¿A qué estamos jugando acá? Eso es lo que yo quiero que vea, si alguna gente de la liga, como la señora que es tesorera de la liga, eso tiene que ver ella también. Bueno, veo que tenés sangre, ¿esto es producto de alguna quemadura? No, y cuando yo me saco así, que me tiro agua caliente, me pego en alambre. Nada más. Bueno, con mucha bronca te vas. No, 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 está bien, yo no tengo bronca porque el mérito lo ganaron ellos, no hay que echar la culpa al árbitro ni a nadie. Los méritos del partido fueron los jugadores de ellos y nada más. Yo siempre dije, tengo jugadores de pibes de reserva de 14, 15 años jugando. Yo no esperaba esto, pero bueno. Perder venía con la conciencia de perder. Te digo, ya cuando salimos de la universidad yo dije, el campeonato para mí se terminó acá. Normalmente que me sacan 6 jugadores, los mejores jugadores me los sacan. Sí, hoy por ejemplo a mí me llama la atención de Fuliana jugando en otro puesto, porque no era su puesto dando una mano ahí en el medio campo. Sí, yo no sé, no me gusta meterme ni criticar tanto a lo de la liga, pero si vos estuviste viendo el partido ese día, nueve de ellos, yo estaba en el banco y vi el cabezazo y en ningún momento lo echaron. Y lo vio el cuarto árbitro, lo vio Silvio Ramos y yo le dije, me dije, ahora lo informo. Sí, lo dijimos durante la transmisión, ¿te referías a Jiménez? Sí, escúchame, empezó el segundo tiempo y el jugador siguió jugando. Y entonces, me parece que algo está mal. Una cosa que me ganen bien, una cosa que me empiezan a limpiar jugadores sin sentido. Porque en ese caso tendríamos que haber hecho palo dos, porque fue el tumulto. El arquero vino y pegó también el de universidad y sin embargo siguió en la cancha. ¿Ese partido también se habían molestado mucho los hinchas por aquella denuncia de que entraron la policía directamente a cachearlo de armas? Sí, porque tenían sus cuetes de tres tiros. Agarré y hicieron una denuncia que teníamos revolver. ¿Cómo vamos a tener revolver nosotros? En la cancha vamos a llevar revolver. ¿Qué somos delincuentes? Yo me fui muy indinado ahí con la universidad, muy indinado. No con los jugadores, sino el que hizo la denuncia. Porque me hubiese dado la cara, por lo menos, me pidí disculpas. Yo me equivoqué, pensé que era un revolver. Pero ¿cómo? Seis patrulleros. A cuarenta personas que no teníamos nada que ver. Y todas familias, porque eran todos pibes y mujeres con chicos. ¿A vos te parece que nosotros tenemos que aguantar, soportar tanta... No sé, no tengo palabras para decirlo. Bueno, esto... También ahora Facundo Tocini se acercaba y me decía que... Y me mostraba una piedra que le habían arrojado al banco suplente. Sí, una mujer que estaba atrás. No sé, agarrársela con nosotros porque el muchacho le pegó un codazo. Y bueno, cosa de circunstancia del partido. O en el fútbol argentino. No se pegan codazos, manotazos. Y por eso venía a tirar con agua caliente y con piedra, no. ¿En qué estamos jugando nosotros? Ya la vez pasada, con Floresta, tiraron ladrillas ellos y lo escracharon por Facebook, por todo el mundo acá. Que nosotros vivimos en Nueva Quilombia. Ah, escuchá. No debemos un peso en la liga y lo están escrachando así. Lo hicieron poner millones de cosas. Le cumplimos. Todos los que le dijeron, le hicimos. Lo hicieron poner tejido. Lo hicieron levantar el arco. Riego. De todo lo hicimos. Esto hay un nuevo. Vamos a otro lado, es un desastre. ¿Qué pasa? ¿Por qué cambió? ¿Por qué primerizos? No. Yo ya te digo a mí ya con lo que veis. Yo les dije en principio. Yo nací en esta liga. Yo jugué hasta el año pasado y yo sé lo que es esta liga. Entonces cuando a mí me decían, ¿te ilusionás salir campeonado? Yo tengo los pies sobre la tierra. Yo sé que no vamos a llegar. Llegamos a esa distancia y perdemos. Y vos si te ponés a analizar un poquito, me vas a dar la razón. ¿Y de los que quedan ahora, ves a alguno como candidato? San Cristóbal, Ciclón Norte, Ciclón... Desde ya de Cajón te digo. Universidad Ciclón Norte. Es el Ciclón Racing. ¿Y tienen chances los de la B en la Revalia para vos? No, para mí lo van a mantener a Guadalupe, a Agua Energía. Son equipos que pesan fuerte. Bueno, si es algo que yo tengo personal, este club para mí va a ascender. Si vos te ponés a analizar un poquito lo que hay adentro y te vas a dar cuenta. Bueno, te agradecemos como siempre, más allá de la bronca, de la calentura, que siempre estás dispuesto a hablar y eso es bueno. Listo. No hay problema, gracias igualmente a vos. Gracias. 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 Gracias.